Y es el segundo simposio que nosotros hacemos de no malezas. O sea, nosotros venimos haciendo un seguimiento con esto, José, bastante frecuente, ¿no? O sea, y venimos comunicando la problemática, creando conciencia en el productor de lo que una maleza como hoy es el amarantus, el yuyo colorado, pero pueden ser muchas otras debido al uso no tan racional de productos, a la falta de rotación, etcétera, puede crearse una situación como la que tenemos hoy, ¿no? Y por suerte, Singenta ofrece las mejores soluciones del mercado y eso es lo que estamos presentando y discutiendo un poco hoy. Como cualquier otra industria, la nuestra es, y sobre todo la nuestra, es altamente regulada. O sea, nosotros, nuestros productos son, cuando se registran, cuando la autoridad de registro nacional registra nuestros productos, los registran con todas las normas más exigentes del mundo. Entonces, y nosotros tenemos que hacer mucha conciencia en la sociedad, que es un poco mi punto, ¿no? En el rol que nosotros cumplimos en la sociedad para permitir la maximización del rendimiento de los cultivos. Por eso nos estamos enfocando en algunas problemáticas, cómo solucionar esas problemáticas a través de tecnologías innovadoras con mucho menos uso de productos, con uso más seguro de productos. Y eso nos trae una tranquilidad a todos nosotros, no solo a nosotros, sino a nosotros que somos parte de la sociedad donde vivimos, que fue mi punto central de la apertura de hoy. Quiroga, Singenta ha sido adquirida por ChemChina, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Correcto, correcto. Bueno, esto significa que primero que el proceso ya está terminado, que si comparamos con otros jugadores en el mercado, nosotros estamos totalmente enfocados este año en nuestros clientes, no estamos mirándonos internamente, lo cual es una muy buena oportunidad para nosotros. Y después significa esto, múltiples oportunidades, ¿no? O sea, múltiples oportunidades para Singenta de acceder a un mercado chino que es uno de los más grandes del mundo, con la mayor cantidad de productores en el mundo, con la necesidad de aumentar la tecnología en los productores chinos. Entonces nos dan muchísimas oportunidades y a nosotros como argentinos, que somos un país que nuestras exportaciones en su mayoría van dirigidas a China, nos dan una oportunidad a nosotros como Singenta Argentina muy grande para hacer ese nexo entre las necesidades y la demanda de China y la producción en Argentina. Y el ingeniero Suizarreta ahí presenta, sigue liderando, digamos, las ventas en Argentina, hablando de toda la paleta, digamos, no solo de herbicidas. Sí, por suerte nosotros lideramos el área de protección de cultivo, somos líderes en el mercado, el año pasado ganamos bastante share y además lideramos todas las líneas, tanto insecticidas como fungicidas, como tratamiento de semillas y por supuesto la línea de herbicidas selectivos que estamos presentando.